Chaupercito, carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viene Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mí se olvida Ven mi Cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito